Mi gente, estamos rumbo a los 8 mil suscriptores Monday Night Raw 20 de febrero en vivo en directo desde Canadá. Yes, yes, yes. Monday Night Raw en vivo en directo, repito, desde Ottawa, Canadá. Anoche en la cámara de eliminación vimos que Asuka salió victoriosa entre las mujeres. Vimos como también Roman Reigns se retuvo ante Sami Zayn. Estamos rumbo a lo que es WrestleMania, Cody Rose y todo el papeleo. Prende tu like, suscríbete. ¿Qué tú opinas de qué debería pasar hoy? ¿Debería Cody Rose, no sé, enzacarear a Roman Reigns? ¿Tener un cara a cara? ¿O qué tú opinas? Además, repito, confirmamos lo de Asuka vs. Bianca Belair para WrestleMania. Y esta historia va a tomar giro, va a tomar entorno. Se han confirmado varios combates para este Monday Night Raw. Por ejemplo, The Miz vs. The Rollins. Tenemos también a, hoy en Monday Night Raw, Edge contra dos teorías. No es mi opinión, yo opino que teoría pierda. ¿Pero qué tú opinas? Esto es Monday Night Raw en vivo en directo, hoy, 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 después de la cámara de la eliminación. Rumbo a Razomenia, abril 1, abril 2. Esto está interesante. Me gusta como la historia, están cambiando. Y no podemos olvidar de mencionar lo de Bobby Lashley vs. Brock Lesnar. Donde Brock Lesnar perdió contra Bobby Lashley vía descalificación. Lo que todo indica que el paso siguiente va a ser enfrentarse a Ray White. Ray White vs. Bobby Lashley. Porque Ray White anunció que él quiere enfrentarse al ganador. Al ganador entre Bobby Lashley y Brock Lesnar. So, Ray White se enfrentará a Bobby Lashley. La pregunta es, ¿Dónde va a tomar giro esta historia? Esa es una gran pregunta del millón. Y por último, recordemos que Edge y Beth Finney superaron a Finn Balor y a Rhea Ripley anoche en la cámara de la eliminación. Mientras que Damien Priest se quedó corto de la oportunidad por el campeonato de Estados Unidos. ¿Qué tendrá planeado el grupo de Judgment Day para Razo Mania? Judgment Day, ¿Qué tendrá planeado? Es una buena pregunta. Yo escuché por ahí un rumor, una noticia que Demon Baylor debió de regresar hoy a Monday Night Raw. Pero cambiaron los planes y Demon Baylor no va a regresar hoy a Monday Night Raw. Se canceló esos planes. Lo siento para los fanáticos de Demon Baylor. Así es la noticia esta última hora. Bueno, deja tu like, suscríbete y nos vemos hasta la próxima.